Número de Palabras Buena onda El desafío de hoy es Número de Palabras Le vamos a pedir a una persona que pasa por acá por la calle Que nos diga un número del 1 al 10 Y con ese número que nos diga por el número 8 Vamos a tener que hacer nuestras frases de 8 palabras Por ejemplo ya es entonces un número de palabras 6 Hola ¿Cómo estás? ¿Tenís hora? ¿Ahora? Así de vinaglico va a ser Me toca el turno a Rodrigo ahora Lo voy a hacer en la parada Perdón ¿Me hiciste un número del 1 al 10? 7 7 7 No, no te vayas más allá dale No, no, quédate acá nomás Quédate por acá No, está agarrando madera eh Señor ¿Conoce la parrilla de Tito Lectures? Es en Avenida La Plata y Bocallá Es en Avenida La Plata y Bocallá Es en Avenida La Plata Y Bocallá también ¿Qué bondi me deja ahí? O taxi No, no, y te conviene tomar capaz de... Una frase más y ya estás dale Una frase más y listo O sea, va a tener que tomar los colectivos Te conviene tomar los colectivos No, no el taxi El taxi te va a arrancar la cabeza Te mando Te mando Te mando Ya fue Me tomo un bondi ¿Dos bondis? Dos Gracias, eres un vecino, eres un vecino Excelente Un bondi Un taxi te va a arrancar la cabeza Me encanta